bueno muy buenas noches a todos les habla oliver cierre otra vez vamos a continuar con el método de thompson para transformar una expresión regular a un automata finito determinista y poder de esta manera programar de una manera fácil los automatas deterministas entonces bueno en algún momento me quieren buscar como morroquín aparezco en la mayor parte de redes sociales y como les decía ya vimos en los vídeos donde estamos programando el parcer y el analizador sintáctico del canal de youtube que programar un automata finito determinista es bastante práctico digamos si una vez programamos como la base podemos utilizar cualquier gramática cualquier automata finito determinista simplemente cambiando las reglas de este por lo tanto si nos sirve tener un automata finito determinista y muchas veces tenemos una expresión regular y queremos llegar de una expresión regular a un automata finito determinista para esto el método de thompson va a utilizar el uso de epsilons o cadenas vacías que nos van a servir para saltar entre estados y de esta manera generar digamos un automata finito determinista vamos a eliminar en primer lugar vamos a generar agarrar nuestra expresión regular le vamos a agregar epsilons después de esto lo vamos a optimizar y después vamos a generar nuestro automata finito determinista al inicio el automata que vamos a generar va a ser un automata finito no determinista porque va a ser ambiguo con los epsilons pero durante el proceso de el método de thompson vamos eliminando esta ambigüedad y vamos a terminar con un automata finito determinista vamos a ver vamos a tener este ejemplo sencillo que nosotros tenemos acá esto es una expresión regular y básicamente nos dice que puede venir un 0 o puede venir un 0 muchas veces un 1 esto muchas veces y al final debe de venir un 1 si graficamos esto digamos como un automata nos queda un automata finito no determinista porque es no determinista este debería de empezar en a aquí puede venir un 0 o un 1 lo cual está bien pero llega un punto donde b viene puede venir un 0 o un 1 y esto está bien y si nos damos cuenta bueno acá vamos a tener digamos ambigüedad ahora qué es lo que vamos a hacer con nuestro método de thompson para la generación de un automata finito no determinista algo interesante es que nosotros vamos a utilizar algo que le vamos a llamar épsilon o vacíos y básicamente eso los vamos a usar a nuestra beneficio o a nuestra forma que nos vaya a facilitar y aquí vemos que tenemos una palabra que se llama hola mundo y esta hola mundo entre la h y la o podría tener un conjunto de vacíos porque un vacío es una nada digamos no podríamos tener como 0 nada o un millón de nada que al final un millón de nada sigue siendo una nada por lo tanto es lo mismo decir h un montón de vacíos una o que simplemente una h y una o sin un vacío y en esto se basa el hecho de que thompson utilizó estos vacíos para poder digamos generar un automata no determinista de acuerdo a lo que teníamos y después lo que vamos a hacer es reducir este automata no determinista hasta lograr obtener un automata determinista sin afectar el resultado y al final esto no estamos afectando digamos ni estamos cambiando el concepto de lo que estamos haciendo simplemente estamos utilizando un concepto que es básicamente un vacío una nada para poder utilizar un proceso y poder llegar de una manera fácil a obtener un automata finito determinista eso es distinto a tener un espacio en blanco como vemos en la parte de abajo sea un vacío es distinto un espacio en blanco un espacio en blanco representa el hecho de que hay un carácter que sin que no tiene nada pero un vacío es algo que es nada en sí mismo verdad entonces hola mundo con un espacio entre m y u es distinto a hola mundo sin espacios pero hola mundo con un montón de épsilos en medio es lo mismo que un hola mundo ok entonces todos son básicamente se basa en ese hecho de que los vacíos no nos afectan en nada y era como cuando nosotros utilizábamos igualdades en matemática y sumamos uno de cada lado no cambiamos la igualdad de la misma manera es esto entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar nosotros transiciones vamos a agregar transiciones para todo lo que nosotros tengamos como épsilons por ejemplo si tenemos una concatenación entre 0 y 1 vamos a decir que tenemos un épsilon y con esto estamos agregando un vacío y si volvemos al concepto anterior otra vez realmente este vacío no representa nada por lo tanto la expresión regular 0 1 se sigue cumpliendo bajo esta misma perspectiva y de ahí no tenemos ningún problema una o va a ser lo mismo vamos a crear un estado inicial digamos y vamos a decir con un épsilon me puedo ir al estado 1 y del estado 1 con un 0 me voy al estado 2 del estado 2 con un épsilon me voy al estado 3 del estado 0 con un épsilon o sea con una nada me voy al estado 1 y del estado 4 el estado 4 con un 1 me voy al estado 5 y del estado 5 con un épsilon me voy al estado 3 ahora si nos damos cuenta conceptualmente no estamos cambiando para nada el concepto del automata finito determinista bueno en este caso es no determinista verdad no estamos cambiando para nada el concepto por lo tanto conceptualmente sigue siendo lo mismo y seguimos teniendo coherencia en lo que teníamos antes y lo de ahora por lo tanto el método sigue funcionando muy bien ahora qué pasa cuando tenemos un o más digamos o sea que tiene que venir como mínimo una vez y después ya puede venir más veces lo mismo seguimos utilizando épsilons para todas nuestras transiciones y yo digo le voy a agregar un el estado 0 un épsilon al estado 1 con un del estado 1 me voy con un 0 al estado 2 y yo puedo regresar con un épsilon al estado 1 o con un épsilon me puedo ir al estado 3 y aquí ya tenemos un automata finito no determinista porque es ambiguo en el estado 2 yo tengo dos caminos de la misma manera sin embargo sigo cumpliendo el hecho de que le agregarle vacíos a mi modelo no está cambiando para nada el concepto de lo que yo estoy haciendo entonces esto está súper bien porque vamos a hacer un modelo muy grande que lo vamos a ir resumiendo en después la estrella de clean que habíamos visto que era 0 o más o sea que viene puede venir 0 o más veces qué diferencia tiene de 1 o más que yo me puedo ir del estado 0 al estado 3 con un épsilon porque porque puedo venir nada esto puede venir vacío y es aceptado para la estrella de clean o puede venir n cantidad de veces y para la n cantidad de veces me iría al estado 1 el estado 1 con un 0 me voy al estado 2 el estado 2 con un épsilon lo me voy al estado 1 y así sucesivamente este obviamente también es ambiguo por lo tanto es un no determinista este pedacito de acá entonces como resumen estamos viendo que en thompson basa su método en el hecho de agregar épsilon o cadenas vacías entre los estados sin modificar conceptualmente qué es lo que queremos expresar o qué es lo que estamos aceptando dentro de una gramática regular una vez tomado este ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar como ejemplo esta gramática que tengo 0 o 0 asterisco 1 que era la que habíamos visto al inicio asterisco concatenado de un 1 ahora cómo lo vamos a trabajar la manera más fácil es de adentro hacia afuera o sea de lo que está más digamos dentro de los paréntesis hacia afuera para facilitarnos la construcción del mismo qué es lo que tenemos digamos adentro de los paréntesis o el que está más al fondo sería 0 asterisco y 0 asterisco básicamente es una estrella de clean que ya lo habíamos visto en el slide anterior que sigue la lógica de un o más sólo que le agrego la opción de irse directo al s3 y con esto yo tengo que aquí tengo 0 asterisco y ahí ya vamos bien después yo digo que 0 asterisco lo voy a concatenar con un 1 porque debe venir 0 asterisco un 1 perfecto ahora tiene una estrella de clean de este paréntesis y eso hace mi diagrama muchísimo más grande tengo la estrella de clean de lo que yo ya había hecho verdad lo importante aquí es entender que estos son como bloques 0 asterisco fue un bloque lo concatené un 1 generó otro bloque este asterisco de 0 asterisco 1 generó un bloque extra afuera y ya lo tengo acá y después le hago un o con el 0 y de último yo digo que debe de venir un 1 perfecto yo tengo acá un automata finito no determinista es finito porque tenemos una cantidad de estados pero es no determinista porque es ambiguo de mi estado inicial que es en donde tengo el mouse en este momento me puedo ir con un épsilon para cualquiera de los dos lados y con un épsilon me puedo ir hacia un montón de lados lo cual no me sirve pero esto sobre la primera parte del proceso generar un modelo genérico que me va a ayudar a eliminar los épsilons en un posteriormente bueno entonces este diagrama que nosotros ya teníamos les podemos nombrar debemos de nombrar cada uno de los estados para que sea un estado independiente y que nosotros lo podamos utilizar en este caso ya los nombre y ahora vamos a utilizar este diagrama para lo demás que es la optimización básicamente qué pasa con la optimización la optimización en primer lugar vamos a tener una función de transición que va a empezar en el estado 0 vamos a ver a dónde podemos llegar con los vacíos es decir quitando vacíos a dónde llego y de esto voy a decir un lambda de a con 0 del estado que me encuentro con 0 a dónde puedo llegar y un lambda del estado que me encuentro con un 1 a dónde puedo llegar básicamente voy a hacer una función de transición de los estados que vaya generando ok vamos a ver un ejemplo de esto en general acá está definido qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que vamos a ir viendo ahorita entonces lo primero que hacemos es decir cuál es nuestro la función de transición con nuestro estado inicial básicamente vamos a empezar en 0 entonces yo voy a decir de 0 con épsilon con un vacío a dónde llego con un vacío yo puedo llegar al estado 1 puedo llegar al estado 2 como ven acá puedo llegar al estado 3 entonces ya vamos poniendo 1 2 3 puedo llegar al estado 5 puedo llegar al estado 6 puedo llegar al estado 8 puedo llegar al estado 11 y puedo llegar al estado 12 pero también puedo llegar al estado 9 entonces yo ya generé mi primer conjunto de estados a los que llego partiendo de mi estado inicial con vacíos es decir a esos lugares puedo llegar utilizando sencillamente un vacío lo que quiere al final como conclusión es que después de ese punto en todos estos lugares después de este punto con un 0 con 1 voy a poder transicionar a otras partes porque es 0 1 porque es el alfabeto que estamos utilizando para este ejemplo en específico verdad entonces a este conjunto de estados literal o sea s1 s2 s3 s5 s8 s9 s11 s12 le vamos a llamar el estado a para mí este es mi estado a entonces yo voy a decir una lambda de a con 0 a dónde puedo llegar entonces ya debo de buscar yo estando en el estado 1 con 0 puedo ir a un lado no en el estado 2 con 0 puedo ir a un lado no en el estado 3 con 0 puedo ir a un lado si puedo ir al estado 4 lo agrego con 0 puedo ir del estado 9 al estado 10 básicamente que lo tenemos acá entonces digo esto los demás no me llevan a ningún lado con el estado 0 sin embargo lambda de a con 1 en el estado 7 si se dan cuenta que yo podía perdón en el estado 6 que es parte de mi estado a yo con un 1 puedo llegar al estado 7 y de mi estado 12 con un 1 llego a mi estado 13 y con esto yo generé dos nuevos estados para poder funciones de transición para poder evaluar cuáles va a ser su estado resultante entonces yo ya evalué esta acá y ahora lo que me correspondería sería evaluar esta primera este lugar al cual yo puedo llegar s4 s10 verdad entonces yo digo s4 o s10 con un épsilon a dónde llego verdad entonces si s4 con un épsilon llegó a s5 llegó a s6 y nada más y con un épsilon llegó a s3 s3 s5 y s6 básicamente y el estado 10 con un épsilon llegó al estado 11 al estado 12 y básicamente ahí llegué entonces este como no está repetido y nos damos cuenta el estado a es distinto al estado b porque hay elementos comunes pero no son todos iguales por lo tanto no es igual entonces voy a decir que va a ser mi nuevo estado b y debo de evaluar en mi estado b con un 0 a dónde llego llego a mi estado 4 en mi estado b con un 1 llego a mi estado 7 y a mi estado 13 perfecto de momento todavía debemos evaluar el estado 7 y el estado 13 entonces lo tenemos que revisar verdad mi estado 7 y mi estado 13 van a generar este nuevo estado que no existía hasta este momento verdad que básicamente es estado 2 3 5 6 8 11 y 12 no había ninguno igual por lo tanto es nuevo entonces voy a revisar de mi estado c con 0 digamos me voy al estado 4 que ya lo teníamos y c con 1 me voy al estado 13 perfecto entonces yo ya revisé esto que hago después debería de evaluar mi s4 que lo generamos acá y me generó un nuevo estado sería 13 3 s5 y s6 y yo digo mira del d con un 0 me voy a s4 y del d con un 1 me voy a s7 y si se dan cuenta con esto nosotros ya terminamos porque bueno nos hace falta evaluar ese 7 básicamente y ese 7 nos generó un estado 2 3 5 6 8 11 y 12 pero como es igual al que nosotros ya generamos con el s13 por lo tanto vamos a decir que este estado en sí mismo ya no necesitamos evaluarlo porque es igual al anterior nos va a dar las mismas respuestas no vamos a hacer ningún cambio porque es estado delta de c con 0 se va a s4 delta de c con un 1 se va a s7 y a s13 por lo tanto aquí no tengo ninguna diferencia bueno después de esto nosotros vamos a ver que en nuestro diagrama el estado 13 que era el último es nuestro único estado de aceptación por lo tanto todas las funciones de transición que tengan el estado 13 van a ser estados de aceptación lo que queremos decir aquí es que el estado c para nuestro diagrama va a ser nuestro estado de aceptación siempre y cuando terminen c va a ser un estado de aceptación y con esto vamos a terminar nuestro resumen diciendo que si nuestro estado inicial digamos si viene una vamos a empezar en el estado a con un 0 me voy a b con un 1 me voy a c con un de la b con un 0 me voy a d de la c con un 0 me voy a d y básicamente digamos nuestra función de transición queda de esta manera nuestro estado inicial sería a nuestro alfabeto sería 0 1 nuestros estados de aceptación serían c y nuestra función de transición básicamente es esta y esto ya lo podríamos graficar de una manera fácil y si nos damos cuenta tenemos un automata finito determinista lo cual nos dice que lo podemos programar fácilmente con un automata determinista básicamente ¿verdad? y con esto logramos agarrar cualquier expresión regular y la vamos a poder llevar a un estado o generar un automata finito determinista con esto ¿por qué lo hacemos? porque muchas veces es más fácil representar con una expresión regular que es lo que queremos aceptar pero esto lo necesitamos optimizar de alguna manera para poder llegar o para poder tener digamos evaluarlo de una manera muchísimo más fácil y con esto sería el video de el método de Thomson que básicamente se basa en ponerle epsilons a todos lados y todo lo que estamos representando en una expresión regular le vamos a agregar epsilons y con esos epsilons vamos a hacer las transiciones después vamos a quitar esos epsilons los vamos a juntar para generar estados y todos los que compartan un estado de aceptación pues van a volverse estados de aceptación y con eso generamos nuestro automata finito determinista de una manera muy fácil así que cualquier duda la pueden escribir en el chat o me pueden escribir en cualquier lado y espero que este video les haya servido que tengan una buena noche